muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tunic episodio número 6 ya y bueno como recordaréis tenemos los tres cristales verde rojo y azul que conseguimos el último día y ahora ya nos quedaría activarlos en la compuerta que hay aquí detrás nuestro vale para activarlo y ver qué pasa antes de eso pero he hecho una cosita que me dejé una carta de habilidad que luego recordé que estaba en la zona que hicimos esa zona que está en la playa que teníamos que activar los pilares para llegar al bibliotecario vale así que he ido un momento a buscarlo pero no vamos a hacerlo aquí para no perder tiempo porque está en una puerta secreta os dejo ahora un momento un resumen de dónde está para que lo tengáis claro por si lo queréis ver y seguimos ahora mismo ya con la compuerta vale pues ya está ya habéis visto dónde estaba esta nueva habilidad del hueso y ahora sí entramos dentro y bueno ves no se entiende nada pero te dice básicamente que ves en tres entiendes que hay que colocar hay que colocar esas piedras vale ya tenemos aquí el primer sitio colocamos una de las piedras concretamente aquí va la roja y pues lo que vemos es como e activa algo activa una de las primeras barreras y la destruye veis y quedan otras dos vamos a la siguiente siguiente altar y colocamos la azul vale desaparecerá otra barrera y nos queda activar la verde y y y vale, pues ya está todas activadas y ahora dices, bueno y ahora que, ¿no? te sale aquí, de hecho creo que cuando las conectas te sale como un un trofeo que dice, ¿y ahora qué? pues ahora lo que tendríamos que hacer básicamente es ir a otra zona, vamos a guardar ya tenemos esto hecho ¿cuántas más? tengo, muy poquitas vamos a cargarnos a este siempre hay que cargarse a estos para poder entrar a este portal este no llega, ¿eh? no llega adiós, brincao sigo con las ganas de darnos vale, y aquí ahora pues cuando tenemos todos estos teleports activados vale lo que hay que ir es a esta zona de aquí al centro del de la plaza y mirad nos encontramos con otro espíritu ahora que ya tenemos las tres activadas vamos a hablar con él y va a pasar algo interesante no está por hostias ¿eh? o sea, vi eso que mirad he perdido toda la vida me he convertido como en fantasma ¿lo habéis visto? no somos humanos ya hemos perdido la sexta estadísticas he sido como una trampa y bueno, pues básicamente hay que dejar que nos mate intentaré pelear pero aquí lo que hay que hacer es que te baten por primera vez en el juego me han matado ha sido una muerte un poco obligada en el juego y ahora fijaros que va a suceder una cosa un tanto curiosa reaparecemos en el juego acabo de ver que ahí hay un fragmento de de libro pero somos fantasmas estamos muertos mirad las estadísticas está todo en gris las hemos perdido todas y la espada si que la tenemos tenemos los ataques pero lo demás lo hemos perdido y estamos en una zona como esto fantasmal también si os fijáis hacemos un teleport ah no pero este no porque no me puedo habrá teleport que están bloqueados ahora mirad aquí he visto ahora hay fantasmas que no entiendo lo que dicen dicen algo de un pantano si que es como que hemos muerto pero en cambio veis por ejemplo aquí hay una puerta que se abre una compuerta vaya esto lo podemos activar ahora que antes no podíamos pero no llegábamos porque según el mapa a ver si lo encuentro veis aquí nos dice que hay una zona extremadamente peligrosa en el pantano del viejo cementerio y es ahí donde vamos a ir ahora vale porque porque vamos a por yo creo que la habilidad más más heavy de de este juego que además nos va a permitir esa habilidad mira por aquí se puede ir la habilidad nos va a permitir llegar a sitios que hasta ahora no podíamos vale vamos por aquí mira aquí catedral luz lunar como una catedral que es donde vamos a ir a esta zona una zona muy muy jodida viejo cementerio ya hemos llegado y como decía pues una zona que no es fácil porque hay hay unos enemigos muy por culeros mucho pero que bueno yo como ya lo he hecho ahora pues puedo hacerlo más fácilmente voy a guardar que empieza aquí la zona divertida y lo que voy a hacer por un lado esto me interesa ahora y me voy a equipar con el rifle vale aquí por cierto hay una tienda si queremos comprar algo a ver que nos ofrece esto por desgracia aún no puedo usarlo ahora ya hay dos monedas dos de las monedas de esas coleccionables están en tiendas mira esto voy a comprarlo porque aquí me va a ir bien el tema del maná aquí funciona importante porque hay unos enemigos muy 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 pesados extremadamente pesados también voy a aprovechar a tirar las monedas que tengo ya que aquí hay un puente hay un pozo perdón voy a tirarlas un momento no sé cuántas necesidad para tener una ranura más ahora llevo ocho me falta una más creo para un nivel ya tenemos tres pero nos falta alguna vale ahora que sí que ya tengo esto equipamos pistola voy a mirar aquí si había algo ahí ya vemos que hay un enemigo este no es complicado estos no son tan complicados pasa que tienen bastante rango la espada pero sí y como y como sabéis como veis tengo mucha menos vida que antes así que hay que ir con cuidado aquí había un cofre sí con una nueva carta así que nos la llevamos también vamos a vamos adentro ahora sí por aquí no sé si había algo la entrada hay una escalera también se puede subir y hay algo hay un cofre también y otra carta este yo creo que lo que hace es que la resistencia va más rápido en cargarse vale ya tenemos otra bueno me había dejado de grabar perdonad había bajado he bajado un poquito solo donde estábamos vale que hay aquí como estos escaletos mírate este grandote este sí que va a cojona este sí que me acojona vale pero lo tenemos lo hemos matado no, no, no está muerto se ha quedado ahí atrás tan fuerte este vale me tomo uno más me lo puedo cargar creo muerto madre mía el grandullón madre mía el grandullón casi me mata ya os he dicho que esta zona es complicada pero bueno al menos ya puedo pillar todo esto de aquí mira y además me ha servido para una moneda ya os digo solo he bajado hasta aquí abajo nos hemos se había perdido solo esto así que no no hay problema y seguimos bueno aquí veis que hay como unas calaveras rojas pero esto es para una cosa que haremos en un especial para para secretos especiales del juego aquí tenemos otro cofre con bastante dinerito además por suerte y así tenemos toda esta zona completa aquí hay otro cofre pero que pues por ahora tampoco podemos coger bueno al final todo esto está hecho por aquí ya no queda nada si no me equivoco lo que sería bueno es ir a guardar vale y lo que no habíais visto porque está guardado es que aquí hay un pasillo con este cofre que ya lo he abierto y ya había solo monedas vale no pasa nada así que solo había eso vale pues tenemos todo esto hecho por aquí no podemos seguir y que hay que volver por aquí veis por aquí ahora no puedo ir aún hay un camino que ya ya veréis vale como me he gastado todo el maná y vida creo que lo más sensato ahora iremos por la parte de abajo que lo voy a guardar vamos a buscar el camino más fácil para ir allí mira hay otra moneda es verdad que hemos encontrado otra moneda voy a tirarla a ver si con esto ya por fin puedo tener un espacio más que no lo sé no lo sé pero vamos a probarlo nos falta una más falta una más bien me voy a equipar los petardos y ahora vámonos por aquí venimos por esta zona más arrambados aquí aquí saldrá un enemigo hacemos eso de la pistola con la pistola lo veis se los carga súper rápido y deja en maná pero hay que ser rápidos cargándose a estos porque si no nos la lían parda vamos a ir aquí aquí hay un cofre mirad aquí hay también la zona donde tenemos que acabar llegando y un pasadizo por aquí que aún no está activado esperamos de ir aquí al medio que aquí se va a liar porque bien muerto vamos a activarlo bien pillamos todo esto aún me queda una bala que era para él ni a su nombre vamos a pillar esto tenemos otra más gracias a estas dos piedras que hemos pillado otro cofre mira pero acuento creo que es el tercero ahora sí ya habíamos en el episodio anterior encontrado dos así que tenemos una de pociones más esto va estupendo vale vamos por aquí porque el siguiente camino está aquí aquí también hay un cofre y aquí hay enemigos pero son enemigos de los que son esqueletos de momento las mayas antes vamos a ir por aquí que había un cofre otra moneda ala una más damos hoy que lo petamos con las monedas y ahora el problema es que aparece un enemigo de esos pero está abajo no puede hacerme nada creo vale bueno se me había se me había ido el guardado bueno hemos entrado ya a la zona de la catedral os lo cuento porque no estaba grabando he tenido que dejar momento de grabar perdonad vale hemos llegado subiendo la cuesta con los enemigos como hemos encontrado también más monedas vale he ido a buscar he ido un momento a ponerme más moneda la moneda esa que había encontrado nueva para tener una ranura más ahora vamos con silencio hemos subido la cuesta para que los enemigos no nos han detectado vale hemos encendido ahora todo esto aquí había una piedra que hemos vuelto a conectar para que se encendiera y se abriera la puerta de la catedral vale ya os digo y entonces justo aquí hemos entrado he guardado aquí y la primera puerta que hay aquí hay un pasadizo de esos que si le das a la X a la A y a la B a los tres botones de abajo a la vez se abre la compuerta aquí hemos encontrado la hucha y aquí hay otra vez los tres y se vuelve a abrir una puerta que no recuerdo donde lleva la verdad no soy sincero ah vale si aquí esto lleva a un pasillo que será para algo más tarde que lo podemos activar ya si lo hacemos bien a ver si lo hago bien voy a seguir el patrón pues no me ha funcionado nada no va ahora la hemos activado bien hemos seguido esto sirve para un pasadizo secreto que ahora pues nos deja entrar por aquí que es es donde estaba antes ahora podemos entrar por aquí a la catedral también por detrás vale ahora de momento ese cofre no puede llegar a él porque está es todo transparente pero ya ya lo veréis y aquí voy 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 y aquí en este cofre está la la otra hucha vale bien ya hemos encontrado esto de aquí guardamos aquí veis que hay un montón de peña haciendo como hay como unos zorros vale que estos son peligrosos pero eso está desactivado necesitaríamos bajar aquí abajo pero ahora mismo hemos de darle potencia a la corriente llevamos la campana eso es bueno estos van lentos algunos van lentos y algunos van rápidos si os recomiendo mucho tener la habilidad aquí de la campana porque como veis puede ser muy interesante a ver si puedo abrir el cofre sin que me vea hay monedas solo no me da voy a intentar pasar voy a ver que hay había una puerta aquí también quiero ver que hay en todas vale por aquí no se puede pasar está bloqueado hay que ir por la siguiente pero veis como llevándolo de la campana si vas así despacio no te ven eso está súper bien y esto es lo mismo están a todos son zorros como nosotros pero están como poseídos aquí si vas que te detecten algo se va rápido y si te dan un golpe son de los que te acortan más la vida ya la tenemos muy limitada así que no nos conviene que nos detecten a este sí que hay que darle porque hay uno aquí que si le damos rápido pues no puede no tiene tiempo de atacarnos le dejamos que que pase y aquí sí que hay una puerta que es justo donde estamos antes intentaré atacarle por detrás tenemos unas zanahorias que nunca las uso pero bueno antes de que pueda atacar pam muerte para él genial seguimos cargamos los jarrones y subimos bien aquí hay una zona un poco por culera porque está lleno de pájaros no sé si paso por aquí no me ven voy a intentar mirad mirad no me ven es increíble esa carta tío como no hay ningún cofre de más aquí paso de ellos aquí sí que hay uno y oh qué bien dos más esto me va de coña esto me va a la vida tengo cuatro para subir luego el maná si lo necesito que en la zona vamos ahora será importante vale aquí no sé si hay algo hay dos puertas cuidado esta no de momento vamos primero a esta que creo que es un atajo vale ahora mirad desde aquí podremos llegar abajo donde habíamos empezado la zona hay también un punto de guardado más petardos esto está de puta madre vamos bien aquí con esto bien y vamos a esta puerta ahora importante esto sí que quizás los voy a cargar de un disparo muertos fácilmente a ver si me han dejado algo vale esto es fácil solo con romperlas lo tenemos controlado está por aquí podemos ir por el medio fácilmente más vallas genial también vale aquí cuidado podemos ir por aquí sin hacer ruido voy a tomar unas vallas porque creo que aquí sí que me saldrá un enemigo habéis visto como están trabajando con él y podemos activar esto para que llegue el ascensor pero nos ha cerrado esta zona y hemos activado esto de ahí me están viendo todos lo veis están todos aquí abajo esperándome cuidado ahora creo que ahora hay un enemigo aquí veis no está el estará por aquí esperando pues no lo sé no lo veo pues no está bueno mejor mejor para mí vamos aquí que teníamos el viaje rápido podemos guardar bien y vamos a equiparnos ahora que vamos a necesitar la pistola de momento creo que no la voy a usar voy a equipar con esto a ver si hay suerte bajamos mirad que casi es que ni nos han atacado genial además aquí hay otro punto de guardado porque se viene una zona también complicadita de enemigos vale a ver fijaros hay como varias columnas con diferentes tipos de enemigos va a salir como oleadas de enemigos y luego aquí está que es vida esta dejadla intentad aguantar el máximo posible sin gastar vida porque luego esta os puede ayudar pero hay que derrotar a todos estos estándares de enemigos con la dificultad añadida de que la vida pues está limitada claro porque nos han limitado resistencia a vida ahora que somos fantasmas así que nada vamos a elegir yo os voy a hacer el orden que para mí es el mejor para luchar vale como tenemos bastante a fuerza de ataque aunque nos lo han quitado aquí pero eso mantenemos yo empezaría por estos que son fáciles las hadas y además cuando las derrotas ves se enciende la luz y ahora van a venir a atacarnos veis o sea hay muchos pero con veis te van dando maná te van dando corazones y los derrotas fácil y puedo recuperar casi todo el maná que he invertido en ellas si llego a tiempo vale para la siguiente lo bueno es que se paran y puedes prepararte la estrategia vale estos son los esqueletos los esqueletos a mí me fue muy bien el tema de los petardos voy a hacer varias varias cosas voy a pillarme la pistola y los petardos en este para mí el truco también consiste en hacer que primero salgan todos dejad que salgan todos porque van a salir muchos mientras vayas corriendo no son tan rápidos es haciendo que se haga una envolvente al final sale uno más grandote lo suyo es esperar salgan todos y luego les tiraremos petardos a saco para ir quitándoles mucha vida y que cada vez queden menos hasta que salga el grande ya está ya salió ¿vale? bien bien les hemos quitado bastante vida vamos eliminando enemigos ¿habéis visto? el corazón lo dejamos bien mira eso solo me quedan dos y este está muerto casi solo me queda el grande como tengo corazón voy a esperar bien fácil ha sido bastante fácil y no he gastado aún vidas fijaros que aún no he tenido que tomar frasco ¿vale? siguiente vamos a por el siguiente a ver tenemos lo del maná lo tenemos a tope también así que creo y tengo maná por ahí pues voy a usar la pistola me parece la tengo preparada y quizá esto me va a que vale para estos que me vienen ahora vale estos son los magos los que te disparaban esos puntos que te vienen como unos ataques como los los digrobantes vaya y estos hay que rápido que no te den vale estos te van me van a quitar algo de vida porque no podré evitar que no me den un poco pero hay que intentar evitar cuidado vale vale bien cuidado salimos bien vale muy bien muy bien muy bien tengo que gastar tres frascos con estos pero pero bueno vamos bien te devuelven toda la vida eso sí si os fijáis aún tengo tres frascos así que voy a guardar y voy a seguir voy a estos ahora son los de la espada que estos si somos rápidos no dejemos que salgan todos a la vez y nos los podemos cargar bastante fácil vale para estos voy a equiparme me he cargado yo creo que los más difíciles ya excepto el final es un poco más jodido pero bueno está bien hemos llegado bien aquí entonces me equipo el cetro y que más no sé estoy pensando pensando creo que con esto nos puede ir bien pasa que del cetro tengo claro como estoy limitado no tengo tanto pero bueno vamos a activarlos y vamos a intentar darles espadazos van apareciendo y así no le dejamos que salga el siguiente veis si eres rápido y tenemos un buen ataque ya no les dejamos ni que puedan responder como los tres ataques la combinación de tres y cuidado aquí sí este vale cuidado hemos podido hacer que unos cuantos no salieran a la vez bien congelados se me está me está complicando más de lo que yo preveía una vez me cargue al grande ya está genial bien bien cuidado cuidado muertos nueva tanda otro enemigo derrotado nos quedan las ranas ya las ranas no sé si sería un buen momento para gastar un poquito de maná o esperarme no lo sé creo que es un buen momento no aguantaremos sin maná vamos a por las ranas y sin cargar vida ahora quiero estar preparadísimo para ellos tengo las vallas y prepararme para este de aquí que faltará vamos a por ésta bien tenemos un poco la misma estrategia que hemos hecho con bueno me ha salido mal pero bueno vale ya está nos quedan estos también cuidado quedarán los grandotes que no me preocupan tanto cuidado 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 nos vale paciencia le damos algún golpe usted está muerta los grandes los dejamos para el final que son los lanceros que lo bueno es que si se va hace tres ataques y ahora le podemos dar alguno uno dos tres y le damos un par de toques muerto bien bien lo estamos haciendo muy bien si se hace con cabeza las oleadas son relativamente se pueden hacer sin agobiarse se va haciendo bien y ahora sí que vamos a usar el comodín del público y es vamos a gastar esto y mirad todo lo que te da las pociones al máximo todos los corazones que quieras que no necesito hay los puede haber dejado por el suelo ves eso no he caído mientras peleaba irlos pillando si me quitaban vida no había caído en eso bueno vamos a equipar por eso yo había guardado esto bien y ahora aquí voy a poner creo que las vallas porque se vienen a este es la final nos saldrán ahora ese enemigo que ya nos encontramos con los cristales azules vale que tiene dos fases si os acordáis de él hay dos fases de apures perdón es el primer boss que había con la campana del oeste y el muerto vamos a guardarnos ya nos viene otro aún nos queda uno no sé qué voy a equiparme le doy le doy estoy muerto estoy muerto cuidado vale bien me puedo curar dos a lo que no llegan eh tanto vamos vamos bien vale seguro vamos vamos bien que bien hecho vale lo hemos hecho lo hemos hecho al límite nos lo hemos jugado pero ha estado muy bien pero claro el problema era ese que tenemos solo esa vida pero lo hemos conseguido hemos conseguido derrotarlos a todos a la primera y nos dan un cofre y este cofre es dios para mí este cofre es lo mejor del juego no sabemos qué es pero es un poder increíble veis que tenemos equipado esto en la cabeza ahora pues esto es el super dash del personaje que a partir de ahora lo tenemos siempre fijaros fijaros podemos como teletransportarnos vemos hemos cruzado incluso el cofre así que ahora que tiemblen todos porque si ya éramos fuertes ahora ni te cuento perfecto lo tenemos hemos salido por abajo y no sé si había algo podemos subir no sé si por dónde creo que ahora no vale perfecto y ahora es importante porque ahora que tenemos este poder podremos ir podremos ir a sitios que no podíamos ir antes podemos desplazarnos y atravesar zonas que no podíamos y tenemos una cosa muy importante que hacer ahora además voy a mirar si hay algún cofrecito por ahí y es que las tumbas del héroe que habíamos encontrado durante todo el juego ahora están con esto activo vale así que si descansamos o sea aguantamos con la en las tumbas del héroe del héroe que hay en distribuidas por todo el juego llegamos a esta zona ves la tumba del héroe aquí podríamos acceder antes de tener esto si lo hubiéramos hecho en el al principio del juego pero veis que aquí hay cosas que están todos los poderes pero no podíamos llegar gracias a la corona ahora sí que podemos llegar y si llegamos podremos ir restableciendo todos nuestros poderes vale vamos allá perfecto ya tenemos veis ahora en las estéticas los puntos de resistencia ya lo tenemos como en amarillo quiere decir que ya lo hemos restablecido eso no quiere decir que no podamos mejorarlo más pero que hemos recuperado ya uno ahora nos queda ir a por todos los demás vale y eso es lo que haremos iremos a por todos los demás pero lo haremos en el próximo en el próximo episodio así que nada nos vemos y adiós